Esto es por su bandera Yo vendo los ojos de ellos ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Yo vendo los ojos de ellos ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu abuelo Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu abuelo Ojos negros traiciones ¿Por qué me miran así? Tan alegres para otros Y tan tristes para mí Ojos negros traiciones ¿Por qué me miran así? ¿Por qué me miran así? Tan alegres para otros Y tan tristes para mí Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las pasos Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Y que viva Chile Escucha esto Cada vez que vengo a Chile Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Cada vez que vengo a Chile Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Y más te quisiera Más te amo yo Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Ahora sí, ahora sí Más te amo yo 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 ¡Gracias!